Estamos aquí con Bernard, fuera de Riazor, 2-0, se termina la liga. Cuéntame Bernard, ¿qué te ha parecido el partido, la liga en general? Dime lo que quieras. Bien, el partido de hoy, bueno, en la primera parte le empezamos metiendo presión al Barça, pero después el Depor ha jugado bien, en la segunda parte juega muy bien. Tuvo ocasiones el Depor, Keylor sacó una, llegó bastante en la segunda parte. Keylor es un grande, Keylor un 10 en toda la temporada, impresionante. Cómo ha cubrido el hueco de Iker, muy bien. A mí me han preguntado este año quién era el jugador más constante o el mejor de todo el año, y yo he dicho Keylor, sin temor a duda. Sí, yo también estoy contigo, Keylor. Cuéntame más cosas de la liga en general, viste el Madrid llegar bien al final, ¿pensaste que hoy día pinchaba el Barça? Sí, 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 lo tenía claro, yo pensé que pinchaba el Barça hoy. Pero bueno, no ha podido ser, de 12 puntos no sacan uno, no está mal. ¿Justo campeón de liga el Barcelona? No. ¿Por qué? Árbitros, árbitros siempre lo mismo, árbitros. Árbitros y más árbitros, Villarato. Volvamos al partido, ¿quién te ha gustado hoy día en el campo? ¿El mejor jugador, los mejores jugadores del Madrid hoy día? Pues Modric, Modric, Casimiro, Keylor y Cristiano, que está ahí siempre. Cristiano, que está ahí siempre. Tienes un pronóstico para Milán. Sí, sí, 3-1. Dos de Cristiano y uno de Ramos en el 93. Eso está claro, para los culés ahí. Eso está claro, Bernardo, un fenómeno. Muchísimas gracias, señores. ¡A la Madrid! Chao.